Pasteles por rebanadas aquí con tiki niki papá, ve este pie de fresas se ve genial, bien reportado, chonchito, lleno de fresas y ve la cantidad de variedad de postres que tiene y todos son de alta repostería, aquí la señora Rebeca es quien se encarga de todo este jale y ahí está la rebanada, mira, ve buen tamaño, bien reportada, ese es el de fresas con crema, uno de los que más se le venden es una nueva innovación que sacó que están muy sabrosos, así que si andas por el tianguis, ya sabes, otro más de pie de fresas, ya sabes a dónde pasar por tu postre hay gente que solamente viene exclusivamente a los pasteles de tiki niki de la señora Rebeca, porque la verdad son muy ricos ese es el de chocuflán, ahí está, mira, riquísimo también papá, va para adentro, todos valen lo mismo, 55 dólares ese es el de napolitano con sus pompones, muy rico, el de durazno, el de piña, otro más de fresas con crema la verdad, aquí la gente ya tiene algunos seleccionados porque ya los ha probado y la gente que no ha probado, sí se lleva de varios, se lleva como de 4, de 5 hace rato pasó una señora y se llevó 10, uno de cada uno se llevó hay más todavía, pero dijo, con 10 tengo para probar de todos, porque pues aquí se lo están llevando y dice que donde hay gente está sabroso ese es el napolitano, ve nada más, si no le ves caramelo es porque es de cajeta es un flan napolitano de cajeta, es su especialidad, muy rico también ahí está partiéndole su mandarín en gajos, para que cuando llegue la gente no está de que córtale, que esto, nada, de una vez, a lo que te truje, chencha y ahora sí que hay que darle con todo menos comida, va para adentro lo mismo cuesta, 55 pesos por rebanada mis brother y neta del planeta que cuando vengas para acá, para el tianguis este, el hecho de ver la vitrina repleta de pasteles va a hacer que te detengas, la cuestión visual te enamora te atrae, te atrapa, la verdad, definitivamente eso nos pasó a nosotros también, y lo mejor, ahí está el cheesecake de fresa y es que cuando empezó a partir y a repartir a los comensales y lo probamos, no te pases, dijimos, no ya, aquí somos de cada semana cuando se puede, tianguis divisas de la cantera, otro más de cheesecake empieza a vender a partir de las 4.30 de la tarde a veces llega un poquito antes, a veces llega después pero la gente llega desde temprano a hacer fila, ese es el pay de guayaba uno de los más vendidos, la verdad, muy rico ve la cantidad de guayaba que tiene, es increíble ahí es el de 3 leches, el que va a servir ahorita no manches, mira se me hace agua la saliva así que, pues a lo que te truje a lo que venimos, a darle con todo menos con miedo porque ahora sí, andamos con ganas de un postrecito, ya preparamos el café compramos un litro de leche y ahora sí, a darle papá a menos más que belleza ¿no? ¡Suscríbete!